Esta frase la decimos cuando, por ejemplo, invitamos a alguien a una fiesta, a un evento, a nuestra propia casa, y esta persona sí asiste y entonces le decimos gracias por venir. Y esta frase en inglés se dice, thank you for coming, thank you for coming. Ahora veamos la pronunciación figurada, thank you for coming. Thank, thank you, thank you for. Thank you for coming. Great, once more. Thanks. Thank you. Thank you for. Thank you for coming. Entonces, ¿cómo decimos gracias por venir? Yes. Thank you for coming. Y esto quiere decir, that's right. Gracias por venir. Bye. Take care. ¡Gracias por ver!